¡Vámonos a nuestras efemérides con Mark! ¡Adelante! Efemérides Primero de septiembre de 1923, no es el Rocky Marciano, ex campeón mundial invicto de boxeo. Primero de septiembre de 1925, el presidente de México, Plutarco Elías Calles, inaugura el Banco de México. Primero de septiembre de 1931, nace Javier Solís, cantante y actor mexicano, conocido como el rey del bolero ranchero. Primero de septiembre de 1939, con la invasión de Alemania a Polonia, estalla la Segunda Guerra Mundial. Primero de septiembre de 1957, nace Gloria Estefan, ex vocalista de la banda Miami Sound Machine. Primero de septiembre de 1982, José López Portillo, nacionaliza la banca. Primero de septiembre de 1991, Uzbekistán se independiza de la Unión Soviética. Primero de septiembre de 2003, muere Eulali González Piporro, actor y comediante mexicano. Informó para Arriba Corazones, Mark Hernández.